Hola amigos ¿Cómo están? Soy Nico Bass Roth. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo del Obrero Inversor. Hoy voy a tocar un tema bastante interesante. De hecho es un vídeo que yo quise hacer ya hace un año pero realmente no lo pude hacer hasta ahora. Incluso antes de hacerlo en mis redes sociales personales a mis amigos le hice una encuesta para saber si realmente querían que hiciera un vídeo sobre esto y el 90% votó que sí. Así que aquí está el vídeo sobre la ludopatía de Navidad y de Reyes. Es un juego de palabras obviamente poniendo ludopatía en lugar de lotería. Aquí tengo un número bueno viene a simular un número de lotería ni siquiera es real es el del bautizo de mi sobrina pero bueno simula un número de lotería y si no te muestro un número real es porque realmente no he comprado lotería este año y los últimos años tampoco porque fue una de las conclusiones que he llegado. Lo interesante hay que para hay que dividir este vídeo en dos partes. Una la primera es que la gente asocia las apuestas deportivas a la ludopatía. Incluso en mi círculo más cercano cuando les hablo de que soy un apostador tirando que quiero ser un apostador profesional o semi profesional la gente me mira mal me pone cara rara y sé que dentro de sus cabezas y algunas personas incluso me lo llegan a decir tienen miedo de que uno caiga en la ludopatía pero claro todo esto es porque no sé las apuestas deportivas en vulgarmente tiene una mala imagen por toda la gente que ha caído en dicha enfermedad pero qué pasa esa misma gente cuando luego estamos tomando una cerveza en un bar tampoco piensan en el alcoholismo que uno se va a volver alcohólico por tomar una cerveza es bastante curioso no y lo mismo cuando ven a una persona fumando en la calle tampoco van a pensar de que esa persona es a lo mejor se va a morir de cáncer o no sé que le pase x enfermedad porque hay miles de enfermedad que pueden surgir a partir del tabaquismo bueno aparte de esa mala imagen que hay con las apuestas deportivas a mí siempre me llamó la atención de que esa gente no opina lo mismo de la lotería de navidad y yo llevo 20 años viviendo en españa estoy desde el 2002 y realmente tengo vagos recuerdos de uruguay sé que existe el gordo de navidad igual que acá en españa pero no te puedo opinar sobre cómo es en uruguay que es donde yo crecí si tú hermano eres de latinoamérica también me gustaría saber cómo es en tu país porque realmente no sé si hay gordo de fin de año de navidad en todos los países porque supongo que habrán diferencias entre unos y otros no la cuestión es que aquí en españa hay un fuerte arraigo de hecho fue una de las cosas que más me llamó la atención culturalmente de españa el fuertísimo arraigo que hay ante la lotería de navidad y la de reyes gente que se gasta cientos y cientos de euros y ya lo que tenga que ver con los números lo vamos a ver en la segunda parte primero vamos a hablar lo que te quiero poner en contexto por si no estás en españa de cómo es con muchas personas gastándose cientos de euros en la lotería de navidad cuando un billete de estos de lotería cuesta 20 euros realmente no es que se compren uno o dos sino que yo creo que hacen una compra por dos motivos creo que gastan mucho una por tradición porque es una tradición que aquí los españoles ya lo traen de sus padres y de sus abuelos de comprar lotería de juntarse regalarle lotería a tu hermano a tu tío a tus padres bueno es como que se reparten entre toda la familia lotería se regalan entre amigos bueno y la otra es por el miedo y me explico yo conozco bueno todos conocemos lo que estamos en españa en nuestro círculo cercano gente que compra lotería pero no es que vayan a un centro a una casa de lotería y digan dame un número no 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 compran lotería que vende el bar donde van a tomar el café todas las mañanas van y compra un número de lotería en el club donde practican deporte o en el gimnasio al al que van o en el trabajo al que acuden a trabajar también compran lotería de ahí de en fin de todos los lugares que le marca tu vida la gente va comprando lotería de cada uno de ellos por lo cual es muy fácil sumando 20 euros por décimo sumar una muy buena cantidad si bien por ejemplo no en todas las entidades se venden décimos sino que parten esos 20 euros en participaciones por ejemplo de 5 euros por decirte algo por lo cual sí que puede ser un poco más barato pero realmente así se puede uno juntar una gran gastar una gran cantidad de dinero y en la segunda parte vamos a ver realmente si compensa o no y hasta qué punto porque aparte hay dos sorteos uno es el de la lotería de navidad que fue el 22 de diciembre y otro se hace como una especie de revancha el 6 de enero el día de reyes son dos sorteos que son parecidos pero tampoco son exactamente iguales culturalmente me ha llamado mucho la atención esto de españa y sobre todo porque ahí la ludopatía no interesa ahí la ludopatía no está controlada por ejemplo el gobierno quiso controlar en la televisión entonces desde hace unos años después de la perdón antes de las 10 de la noche no se pueden emitir por la televisión ningún ningún anuncio ninguna publicidad de casas de apuestas para un poco que la gente no lo vea que los niños y los adolescentes no lo vean y para procurar que la gente no se meta en el juego ni en la ludopatía por lo cual siempre las propagandas en la televisión sobre apuestas casas de apuestas deportivas son a partir de las 10 de la noche por lo cual aparecen a partir de esa franja de horaria sí que hay muchos anuncios de casas de apuestas personalmente pienso que no es la forma de erradicar la ludopatía prefiero soy más pedagogo de dar charlas en colegios y demás pero bueno pienso que así no van a rebajar el número de ludópatas porque pienso que la ludopatías más que hablar el problema no está en el juego en sí sino está en la persona y yo creo que esa persona recae en el juego porque tiene algún tipo de carencia en su vida sea mental o emocional entonces yo creo que cae en el juego como puede caer en el alcoholismo en el tabaquismo o en las drogas que pasa que claro entre todos los vicios se reparten y bueno hay mucha gente que sí que cae en el juego y como otras como te digo puede caer incluso en las drogas bueno la cuestión es que claro la gente con el tema de la lotería no mira la ludopatía tú puedes en españa ir a cualquier casa de lotería y comprar la cantidad de números que quieras no hay ningún tipo de número de límite puedes gastarte si quieres mil euros en lotería que no te van a decir nada e incluso si no quieres hacerlo de manera presencial porque no quieres que te vean o lo que sea es muy fácil pero muy fácil registrarte y comprar un número de lotería por internet no sólo de lotería de navidad sino los distintos juegos y quinielas que se juegan durante todo el año yo antes lo hacía y lo he dejado de hacer también así que hemos un poco ya te vas imaginando porque lo he dejado de hacer ya lo vamos a ver en los números así que bueno ahora vamos a grabar pantalla ya tenemos los números en pantalla realmente me gustaría que en algún momento si lo quieres analizar con calma pauses el vídeo y los mires detenidamente porque la verdad es que vale la pena te he expuesto los distintos sorteos que hay por ejemplo en españa bueno realmente son algunos de ellos nada más los principales realmente hay más lo que también indica la magnitud del problema del juego en españa con respecto a lo que se refiere a la lotería como te contaba antes bueno aquí simplemente unos números para comparar y para que tú tomes una determinación realmente de cuál vale la pena si es que te gusta y juegas habitualmente alguno de estos sorteos por ejemplo la lotería de reyes tiene el mismo precio que la lotería de navidad vamos a comparar estas dos porque son las que van de la mano son las de estas fechas navideñas primero la de navidad luego la de reyes cuestan lo mismo 20 euros y tienen la misma probabilidad de que la ganes que es una en 100.000 hay 100.000 números y tú tienes un décimo de ese número por lo cual el premio por cada número es en la lotería de reyes 2 millones y en la lotería de navidad de 4 millones pero claro tú al tener la décima parte de ese premio vas a recibir en el caso de la lotería de reyes 200.000 euros y en el caso de la lotería de navidad 400.000 euros en él lo que se refiere a los premios no te estoy haciendo el descuento que te hace hacienda con respecto a la tributación sino que simplemente te cuento el premio entero luego tributación aparte bonoloto en cambio es un sorteo más humilde de hecho se pueden fijar que es el sorteo más barato solamente vale 0.50 la jugada y la probabilidad es una en 13 millones lo mismo que la primitiva tiene la misma probabilidad pero la primitiva vale un euro por lo cual es el doble que el bonoloto pero claro los premios ya son diferentes bueno en estos casos fuera de lo que son las loterías que de las fechas navideñas hay que decir que aquí en premio pongo 400.000 en la bonoloto pero realmente es el premio mínimo porque claro es muy difícil de poner porque claro los pozos se van acumulando cuando no existen ganadores con el paso del tiempo entonces he optado por simplemente poner cuál es la cantidad mínima que puedas ganar jugando a ellos así que para que sepas el mínimo eso vas a ganar y con suerte vas a ganar muchísimo más bueno en el caso de la bonoloto vas a ganar mínimo 400.000 euros y en la primitiva vas a ganar un mínimo de 2 millones de euros por eso y por ende vale el doble de cara el gordo de la primitiva es otro sorteo 1.50 vale ya es más caro y la probabilidad es de una en 31 millones por lo cual ya es mucho más difícil de ganar y por ende el premio es mucho mayor premio mínimo de 5 millones de euros y está una que es la que yo personalmente jugaba todas las semanas que era el euro millones que es una es un sorteo que engloba varios países de europa por lo cual es un sorteo bastante grande y de ahí que la probabilidad de acertarlo sea de 1 en 139 millones es bastante complicado acertarlo pero claro también el premio mínimo es de 17 millones de euros que realmente casi nunca está en esa cantidad sino que incluso hubieron casos de personas que han ganado más de 100 millones de euros con este sorteo el la jugada cuesta 2,5 euros 250 cada jugada yo personalmente cuando hacía el euro millones hacía cuatro jugadas semanales por lo cual gastaba 10 euros a la semana un total de 40 euros al mes que realmente era dinero personalmente una opinión mía tirado a la basura porque porque realmente muy pocas veces lograba ganar algún tipo de cantidad y quieras o no son 40 euros al mes que al año representa 480 euros que con eso bueno cualquiera de nosotros puedo hacer una muy buena compra en el súper o incluso alguna escapadita de vacaciones realmente al ver que no resultaba y justo cuando llegó la pandemia fue cuando empecé a empezó digamos que a interesarme el mundo de las inversiones y empecé a meterme de a poquito y realmente me di cuenta que por muy poca cantidad que tengamos en el bolsillo está en mejores manos en algún tipo de inversión y con esto no te quiero decir que lo gastes en las apuestas deportivas ni quiero que te quedes con esto porque aquí en el canal en obrero inversor también tenemos otro tipo de inversiones por ejemplo mi activo más grande es la bolsa es el activo más grande en el cual tengo más dinero invertido pero también están las criptomonedas están las acciones por ejemplo con el equipo de fútbol estamos en el intercity bueno hay un montón de inversiones que tú puedes mirar hay que existe también el crowdfunding inmobiliario muchos tipos de inversiones que tú puedes mirar la que más te guste yo pienso que es mejor invertir el dinero que dárselo a la alguna agencia de lotería que al final es una jugada que tiene el estado el gobierno para recaudar fondos porque estuve leyendo mientras me informaba para este vídeo que realmente en mucho de los premios el 45 por ciento de lo recaudado va para el estado por lo cual es una cantidad muy grande que saca el estado y por eso es que el gobierno si bien mira el tema del juego con las casas de apuestas no mira la ludopatía con respecto a la lotería de navidad a la de reyes bueno a cualquier tipo de sorteo del estado en general esos tipos de sorteos importa a ellos recaudan mucho dinero ahí y realmente no les interesa mirar el tema de la ludopatía porque como la gente toma un poco de conciencia saben que ellos también van a recaudar mucho menos dinero pasa un poco con el tabaco no tranquilamente podrían prohibir el fumar para que todos gocemos de una mejor salud pero el gobierno también a su vez se favorece de los impuestos que le mete a las tabacaleras por lo cual es un poco contradictorio y entonces está ahí entre la espada y la pared y bueno estamos sobreviviendo en esa tesitura aquí tienen los números espero que te haya gustado el vídeo que pienses un poco si eres jugador o no sobre todo lo que te he comentado porque la verdad es que da para una muy buena charla con un buen café o una cerveza muchas gracias por estar ahí espero que te suscribas al canal y nos vemos en la próxima